Mantequilla, tú bien sabes, con mi cuaito pestán no relajes, con mi cuaito pestán no relajes Mi papá vendió una villa, una finca que tenía, ese es lo de mantequilla, a ver si lo doblaría Mantequilla, tú bien sabes, con mi cuaito pestán no relajes, con mi cuaito pestán no relajes Él nunca salió a tracar y las cosas son como son, Él nunca salió a tracar y las cosas son como son Lo que pasa es que a nosotros ya nos mata la ambición, y la gente anda diciendo que mantequilla es ladrón Mantequilla, tú bien sabes, con mi cuaito pestán no relajes, con mi cuaito pestán no relajes Mi papá no tiene villa, pero ni cita tampoco, me dijo que mantequilla, ahora lo ha dejado loco